Pablo Andrés Durán Borbón es un joven oriundo de Pérez Celedón, que se encontraba trabajando en la zona de Sarapiquí. Pero desde el pasado 2 de julio perdió contacto con su familia. Su madre conversó con Canal 14 desde Heredia. Este muchacho, quien padece de crisis nerviosas, fue trasladado desde Sarapiquí hasta el hospital de Heredia y desde ahí se desconoce su paradero. Yo la preocupación que tengo ahorita es porque desde el martes 2 de julio, o sea va a ser 8 días, nosotros no tenemos, no sabemos nada de él. Lo hemos andado buscando y a todo su cuerpo. A él lo trajeron al hospital de Heredia, del hospital de Heredia, de ahí donde él estaba trabajando, lo vinieron a bajar en una ambulancia. Y él tiene una crisis nerviosa y él no conoce aquí nada porque ya él es de Pérez. Él tiene un tatuaje de esos que se hacen los latidos del corazón en una de las manos. Sí, nosotros tenemos añales de vivir en Pérez Celedón, ya hay más de 20 años y ellos nacieron allá, él y todos somos de allá. Este joven de 25 años lucía la última vez que fue visto sandalias, camiseta roja y una pantaloneta con estampado de flores. Cualquier información que pueda brindar se puede comunicar a los teléfonos 8612-5655 o al 2260-4719 o bien al 808-645 del Centro Confidencial del Organismo de Investigación Judicial. No ceilingo. No perfumes. No perfumes.